Segundo tiro de esquina del partido, el primero para el equipo de Inglaterra. Gerard al segundo palo para Crouch, la mete al área, viene el gol. 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 De Inglaterra en la primera, embocó el equipo inglés. Ahora la fórmula es la misma, no es nueva esta de Crouch al segundo palo que la gana toda para ponerla en el área. Una desatención nuevamente, nadie tomó al central Leslie King que solito recibe el pase gol. Para convertir el 1 a 0. A los 16 minutos, dos cabezazos en el área, termina en gol. El centro de Steven Gerard, el pivoteo del alambre y aparece Leslie King marcando su segundo gol con la camiseta de Inglaterra. Hoy debutando con Capello, porque es el primer llamado que hace el italiano desde diciembre del 2007. Cuando Massa tiró de esquina y otra vez con Gerard. Miran corto, Gerard le pega, le pega. Sacó el centro, viene Tapolcone, queda adentro, gol. Gol. De Inglaterra lo hizo Peter Crouch. Llegó dos veces Inglaterra, hizo dos goles. Esto es así. Una desatención. Aquí, mire, en el pase corto. Corto, claro. A Gerard. De Mielner para Gerard. Descomponiendo porque estaba Juárez allí. Se la come el japonés, eh. Me parece ahí Otsuka. Fuera del lugar de Crouch. Sí, ahí está. El señor Otsuka. Se quedan reclamando esto, ah. El gol en contra del Massa. Sí, por eso me parece, ah. Ahí está. Gerard. Rooney. ¿Cross la toca? Me parece que no, Andrés. No. Me parece que es gol del Massa. Pero en todo caso, el segundo, la segunda llegada de Inglaterra. A balón detenido. A ver, aquí puede estar. Viene esta fue la arquera, otra de vela. Con el tricolor. Va Rafa, está Salcido y está el Massa. Viene el centro, el cabezazo. Gol. 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 Guille Franco en una pierna. Mete a México en el partido. Rafa aquí. La saca Baines y Guille la empuja. El hombre del West Ham United acerca el tri en el marcador. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Dos a uno, apenas la ventaja de los ingleses sobre el tri. Haciendo una magnífica temporada y por eso lo quiere ver. Segundo partido apenas. Pasó Johnson, lo voltearon a Ciego Walcott. Está adelantado de fuego. El remate, golazo. Gol. 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 De Inglaterra lo hizo el lateral derecho. y lo hizo de zurda, qué golazo para abrir la etapa 3 a 1, gana Inglaterra. Temprano, apenas al minuto de iniciada la etapa complementaria, el toque de Walcott, todo lo hace este hombre. Glenn Johnson, el lateral de Liverpool, de 25 años, una magnífica definición entre Torrado, entre Osorio, entre el Maza, pasan todos hasta cuatro camisetas negras de la selección mexicana que lo ven pasar una extraordinaria.